¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegó bonita, bonita llegó, llegó bonita, bonito llegó, llegó bonita, bonito llegó En el programa de hoy voy a hablar del vegetariano Vegetariano es bueno porque los humanos no venían a comer animales Porque los humanos no venían a comer animales Y eso hay animales que no comen animales Y el vegetariano es bueno Digamos todos los vegetariano es fracos Hay también gordos porque el vegetariano también nutre Y después también se puede hacer eso, ¿no? Y el vegetariano, digamos, no hay mataje de hambre Como te fuentes, ¿no? El vegetariano, como te come Solo que come mejor Porque no come animales Hay un video, que bonito Digamos que usted va a la carnicia de ahí Pero la va a quedar toda bonita, así Eh, pintada, una foto Pero no le muestran de verdad como la matan Y, 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 no, eh, no deben comer a mi madre Solo oscuro, te sirven, chao Como si no me dices Porque no me dices Adiós Gracias.